Y se instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Alcalde hizo llamado a los concejales que las puertas de la administración están abiertas para el diálogo. El alcalde del municipio de Arauca instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del 2019 del Consejo Municipal de Arauca. Allí hizo varios anuncios e invitó al Consejo a trabajar unido con la administración. Hicimos unos anuncios en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del municipio de Arauca. Tocamos temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura, temas de recuperación de vías, tanto en la zona urbana como en la rural. El burgomaestre dijo que las puertas de la administración municipal están abiertas para el Consejo de Arauca y trabajar en unión en pro del desarrollo de esta región del país. Nosotros siempre, como lo anuncié aquí en el Consejo Municipal, y ustedes son testigos fieles de que siempre la administración municipal ha tenido las puertas abiertas, nunca, a pesar de las diferencias que hemos podido tener con el Consejo en algunas sesiones, siempre nos ha asistido el ánimo, la cordialidad, y ese es donde, de amigos que tenemos con los concejales de Arauca, por eso los invité nuevamente a que permanezcamos en ese diálogo tranquilo, en ese diálogo franco, sobre todo por el bienestar de todos los araucanos. Yo pienso que el Consejo de Arauca no puede andar por un lado y la administración por otro, tenemos que ser mancomunados. La administración, llámese como se llame, llámese Palacio Municipal, llámese Consejo, llámese Personería, llámense Ediles, llámense Presidentes de Junta, todos tienen un mismo rol que nos eligieron y nos pusieron allí, es para representar a la comunidad y buscar el desarrollo y el bienestar de los araucanos. El alcalde de Arauca manifestó que se necesita la autorización y las herramientas de los concejales y que no se va a realizar ningún endeudamiento. Necesito que los señores concejales me den las herramientas que necesito. Voy a ser claro en este micrófono, no voy a hacer empréstitos en este año que me queda, porque no los hice en los años anteriores. El empréstito que se solicitó de 12 mil millones de pesos no era una imposición del alcalde, eran unos requerimientos que teníamos de la Contraloría para terminar esa obra inconclusa como es la planta nueva de agua potable, que dejaron fue un cascarón allí, pero que no fue una imposición mía ni como alcalde, simplemente eran unos requerimientos que teníamos de la Contraloría Departamental de Arauca. Por eso, como alcalde, no vamos a ser empréstitos, necesito son las herramientas como vigencias futuras, como traslados presupuestales, como algunas incorporaciones presupuestales que hay que hacer de los señores concejales y también que me hagan ese control político, que me hagan ese control político en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a inversión, en emprendimiento, que lo necesitamos bastante. Estoy viendo ahí cómo aforamos unas platas para armar algunas empresitas que den más desarrollo y más tranquilidad a los araucanos. La Administración Municipal busca los recursos para la culminación de la nueva planta de agua potable para la capital araucana. Dije que quería dejarle a Arauca una garantía siquiera de 10 años de agua potable, por eso invité a los concejales y anuncié más o menos lo que pensamos hacer, de hacerle un plan alternativo para que Arauca no se vea abocada a quedar sin agua. Por ejemplo, estamos en una guerra de frente contra el ELN y que cada rato quien paga los platos rotos de este conflicto es el río Arauca y nos lo contaminan. Y cada vez que hay un bombazo hacia el oleoducto, los primeros afectados son Arauquita y Arauca, que somos los que tomamos el agua de nuestro río y nos toca hacer los cortes. Por eso anuncié hoy que íbamos a ver si podíamos hacer unos pozos profundos en la planta antigua que tenemos en el municipio de Arauca y así garantizarle con una repotenciación de esta planta el suministro de agua potable, así sea por unos 10 años, en el municipio de Arauca. La Alcaldía de Arauca durante el año 2019 realizará varias obras de impacto en el municipio de Arauca para culminar el cuatrenio de Benjamín Socadagüí. La Alcaldía de Arauca